Hola, muy buenas. Comenzamos este quinto congreso ibérico de naturopatía. Muy interesante con todas las ponencias, con todo lo que estamos realizando con nuestros colegas de la Asociación de Naturopatas de Portugal, con la cual llevamos muchísimos años de relaciones. Así que, en este quinto congreso, vamos a hablar de un tema interesante, como es el régimen sanitativo, que es un concepto, como ahora veremos, conceptos, términos y prácticas, principalmente durante las horas medias, incluso posteriormente, que sirve de sustrato, tanto histórico como metodológico, de la práctica naturopática, es decir, del proceso de intervención naturopática, que actualmente le llamamos programa personal de salud. Vamos a ver ese fundamento histórico, esas raíces históricas de este concepto y prácticas, denominados régimen sanitático, régimen salud, régimen de salud, que se utilizó. Vamos a ver los conceptos, las raíces, porque evidentemente todo concepto tiene también su historia. Vamos a ver de dónde viene ese concepto, cómo comienza, que es importante, y en qué se basa, y cuál es su práctica. Y veremos perfectamente cómo es fundamento histórico del programa personal de salud que los naturópatas es lo que aplicamos en nuestra consulta. Así que comenzamos con el procedimiento, el nombre, ¿no?, régimen sanitático o de salud, que debería poner régimen sanitático o salud, como base del programa personal de salud, en el proceso de intervención naturopática, denominado abreviadamente PIN. Bueno, por el concepto de régimen sanitático, pues, y esto suena, ¿eh? Suena en la práctica naturopática, pues, lo que llevamos haciendo siempre, nuestro fundamento, es la aplicación práctica de las normas higiénicas o higiénico-dietética y de salud para la recuperación, ¿eh?, mantenimiento y acrecentamiento del estado óptimo de salud. Así que cuando la verdad viene nuestra consulta, lo que quiere es recuperar la salud, mantenerla y acrecentar las tres conceptos claves que tienen aquí también sus raíces. ¿Y en qué se fundamenta? Pues, se fundamenta en las famosas seis redes no naturales recogidas en el corpus hipocrático, en el concepto de diaitia griega. La palabra diaitia, que se traduce actualmente como dieta, ¿eh?, el origen, esto ya creo que lo he comentado, ¿no? En otros congresos, pues, de ahí identifica higiene de vida, estilo de vida saludable y que se fundamenta en las seis redes no naturales y evidente en otros concedos también que, aunque se recogen en el corpus hipocrático, pero también se recogen también en las escuelas pitagóricas, lo cual también tiene sus fundamentos, las nomoyes, las costumbres, etcétera, etcétera. Y estas seis redes no naturales es la base del régimen sanitatis de la Edad Media. Corpus hipocrático se traduce al árabe, del árabe al latín, y aquí está el origen del régimen sanitatis, se basa en la diaitia, que también del medievo, porque hay una dos maneras de cómo está la diaitia griega, entran occidentes a través de los árabes, las traducciones que se hacen en Oriente, y a través de, cuando cae el Imperio Romano, en el año 475 después de Cristo, a través de Casiodoro, cómo entran en los benedistinos. Y hay un término también muy interesante, toda la orden benedistina que se denomina la regula vitae. La regula vitae es prácticamente lo mismo, pero con sus connotaciones también más religiosas, espirituales, aunque también el régimen sanitatis también tiene ese aspecto ético-moral, como veremos después. Por lo tanto, este es el contexto del régimen sanitatis, traducciones que van entrando en occidente por los árabes, las traducciones que se hacen, y después a través de, como acá el Imperio Romano, a través de Casiodoro y los benedistinos, del concepto de regula vitae, que prácticamente es lo mismo. Por lo tanto, resumidas cuentas, esto es un programa personalizado de salud, donde se tiene en cuenta lo que es la comprensión de la persona, es decir, la constitución y las particularidades del hábitat natural y social. Hoy en día, el programa personal de salud se basa históricamente, y hay sus sustratos, evidentemente, estos conceptos estamos viendo, pero hoy en día trabajamos con 18 indicadores del estado de salud. Tiene también otros nombres, pero esta es la denominación más clásica, 18 indicadores del estado de salud, y a partir de ahí los profesionales naturopatas, pues desarrollamos el programa personal de salud basado en estos indicadores que vamos estudiando. La primera fase, porque el acto naturopático, acto naturopático, no hay que olvidarlo, se divide en tres fases, la fase dialógica, la fase catastácica y la fase calobiótica, que es la que se refiere el programa penal de salud en esta fase donde el naturopata lo elabora para entregarle esta documentación a la persona. Este es el fundamento, y aquí están las redes senos naturales, pues el aire y lugares, ejercicio y reposo, sueño y vigilia, comida y bebidas, excreciones y secreciones y disposiciones anímicas. Mantener esto en equilibrio dinámico, evidentemente, pues significa un estilo de vida saludable o tener un estado de salud óptimo, en lo que también se llama higiene de vida, que es la traducción literal de día y día griega. Aclarado este concepto importante, entramos por el lado de las obras árabes, que se van traduciendo como hemos comentado, y todo esto va constituyendo la viaítea medieval en muchísimos tratados, tanto de regímenes sanitáticos en general como de órdenes qualitativos sivorum, de la calidad del órdenes y calidad de los alimentos. No olvidemos que el lenguaje universal en aquella época era el latín, no era el inglés, era el latín. Y toda esta doctrina en general fueron recogidas en la escuela nominada de Salerno. Y en esa escuela de Salerno, prácticamente a los comienzos del siglo X, principios del siglo X, que alcanzó su apoyo en el siglo XI, donde se recogieron traducciones, por ejemplo, y principalmente, digo por ejemplo, pero principalmente por contactino al africano, del Pacteni de Ali Abbas, el Viaticum de Algazar, los Aforismos de Hipócrates, o los Libris Ditaron de Isaá y Daéu. Estos libros se van traduciendo y al final van formando parte, parte del famoso regímen sanitáticos, Salerno y de la escuela de Salerno. Pero no hay que olvidar que dentro de todos los autores árabes, destaquemos uno, bueno, todos tienen importancia, todo lo que hemos comentado, Averroes, Avisia, no hay que olvidarlo, pero no hay que olvidar, Maimonides, en su famoso libro, Opúsculo, de 1198, estoy importante, denominado Guía de la Buena Salud. Maimonides, y en Córdoba, donde también tenemos, se ve ahí, la estatua de Maimonides en la Universidad de Córdoba, en la Guía de la Buena Salud se recoge prácticamente casi, 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 podríamos decir, y de que Adenide, lo que después se traduce, se recoge en la escuela de Salerno, el famoso del Gémini Sanitatis Salerni. Tuve la ocasión de, es un opúsculo, ¿no? Traducción, manuscrito impresionante, del del Gémini Sanitatis Salerni. Impresionante, bueno, con esas cosas las manos, esa antigüedad impresiona. Y si lees bien la obra de la Guía de la Buena Salud, prácticamente se recogen los mismos principios y los mismos fundamentos. Aparte, evidentemente, pues toda la obra de Constantino, la traducción de Constantino, el africano. Pero es curioso, como dice, hay traducciones, que ya de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, se recogen, esto es historia, leyenda, más que historia leyenda, se recoge la obra de la escuela de Salerno del Gémini Sanitatis. Estoy poniendo en cuenta el contexto donde surgen los regímenes, como antes comenté, bueno, aquí tenéis una portada de uno de los libros, Regímenes Sanitatis Salerni, de la escuela de Salerno, que esto después inspiró prácticamente casi todas las obras posteriores. Y aquí no me olvida yo también la tradición galénica que impregna también esta obra. Dos conceptos, antes hemos visto los conceptos de las tres no naturales que se recogen en el Corpo Hipocrático. Posteriormente, Galeno también recoge las seis res naturales. Repito, seis res no naturales, las seis res naturales, que recoge Galeno, que después se impregna también los regímenes sanitáticos. Y ya directo, si no venimos aquí a la España de aquella época, encontramos la culminación de los regímenes sanitáticos en la obra de Arnaldo de Vilándova, que lo veremos posteriormente como detalle. Veremos otros autores y otras obras, pero esta la vamos a destacar por su importancia que tiene aquí en España, y justamente en la Península América, y está hablando del siglo XIII-XIV, pues del Reino de Castilla al Reino de Aragón. Esto sería más bien del Reino de Aragón. Que la compuso Arnaldo de Vilándova aproximadamente sobre el año 1307. Y de la traducción, hasta donde ya, como comenté antes, hasta prácticamente el siglo XVII, quizás en una hora por ahí, quizás la veamos hasta el siglo XVIII, van llegando los regímenes sanitáticos. Porque esta obra, hay una traducción castellana, aparte que también se hizo otra traducción al catalán, no hay que olvidarlo, que la hizo la esposa de Jaime II, ahora lo veremos después. Castellano la hizo la obra Jerónimo de Mondragón en 1606, que hizo una edición más ampliada y corregida, que en aquella época se tenía la costumbre, corregir la obra e incluso interpolarla, hacer interpolaciones. Pero es muy interesante la reedición que se hizo en 1606, o sea, en el siglo XVII ya, ya España, Tortema, se consolida. Después la traducción que se hace, después corregida y ampliada e interpolada también. Es importante hasta dónde llega, porque aquí está la base del programa personal de salud, programa personal de salud de la práctica naturopática. Lo que tenemos es decir que en naturopatía esto ha permanecido a lo largo de la tradición griega, del cuerpo hipocrático hasta ahora, y si nos remontamos a un poco más antiguo, en naturopatía esa tradición siempre se ha mantenido. Hoy en día decimos que los naturopatás, pues intervenimos los estilos de vida saludables, que es muy importante. Y en toda esa casuística naturopática, pues el programa personal de salud es la clave porque lo que le entregamos, es decir, el documento, en contrastuar en el sentido legal de la palabra, que le damos a la persona con todo el procedimiento que tenemos en naturopatía y que tiene aquí el fundamento como estamos viendo. Por lo tanto, prácticamente por los regímenes sanitarias tienen la obra más leída, copiada e imitada en todas las edad medias, ¿no? Por ejemplo, la seura aristotélica secreta secretorum. Dice pseudo porque se la atribuye un muy bueno a Aristóteles, pero se parecía. Escribiendo de una traducción latina, de un original árabe, pero es importante, en barra que se traduce del siglo XIX. El autor no se sabe, parece ser que era Yair Alpatrick, a partir de un texto siriaco que está perdido. No voy a entrar aquí en detalle las traducciones porque también hay por ahí, si entra en Naturopatía TV, veré una conferencia que estuve terminando, que está grabada, del 25 de junio de Santorum en Naturopatía, explicando un poco todo el tema ese, cómo entra todo el cuerpo hipocrático a través del mundo árabe, las traducciones en Siria, el porqué allí, etcétera, etcétera. Así que os recomiendo también ver este vídeo para ampliar un poco el tema, pero qué curioso, la tradición histórica y cómo los regímenes sanitarias o regímenes sanitarias y de salud también prácticamente se copiaron, se imitaron y todo, como esta obra, por ejemplo, la Secreta Secretorum, para que veáis la antigüedad que tiene. Y otras obras árabes que se tradujeron en latín, también influyeron un montón, como estoy comentando, como por ejemplo, la Abulcasi Arsah Rawi, que esta es muy conocida también, llamado también, un cristiano nectorial de Bagdad, que falleció en 1066, prácticamente en el siglo XI, que compuso el famoso libro conocido como Tacuinin Sanitatio. Y ahora veis el término que pongo, representativo de la práctica de la sanita de cientiae. Y esto es muy importante, ese término, que fue acuñado por un papa, caramba, fue el papa Gregorio, alguno de ellos, que este término ya se utilizaba también a las medias, no, sanita de cientiae. Que también existían otros términos, que después lo veremos también traducidos, pero esto literalmente significa ciencias de la salud. Yo voy a hablar de los paradigmas, que actualmente habla mucho de los paradigmas, paradigmas, estamos en el paradigma de la ciencia de la salud. Pues ya te termino ya a las medias ya. O sea, y este libro fue traducido al latín en Palermo, fijaros en qué fecha, en el siglo XIII. Y como a veces no sabe la autoría, pues se supone que este fue un judío, far, be, salín. Ya comentaron que en la escuela de Salerno, historia o leyenda, más bien leyenda, convergen las tres grandes culturas cristianas, católicas, cristianas, judías y árabes. Aquí vemos el autor. Fijaros que estuvo en la corte de Carlos de Anjú en Sicilia. Digo que es probable porque hay autores que dicen que existió o no existió, pero es importante también esto, como leyenda, como ese esfuerzo de convergencia de las tres culturas. Y aquí está el término árabe, ¿no? Taz Queen, que sepa árabe, para que os ponga un poquito lo que significa la traducción, cómo es el tema, que es también muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando se traduce del árabe, el palabra Talbi, lo traducen como médico, ¿eh? También Mutatatvi son términos muy interesantes, que dependiendo de la traducción, sea contextual o más libre, pues se puede traducir. Por ejemplo, Mutatatvi se puede traducir perfectamente, perfectamente, si queremos traducirlo por naturópata. Si queremos hacer un poquito de historicismo, ¿no? Que se dice... Bueno, aquí está una obra importante, es una obra importante que había aquí el dibujo, el college famoso de Averroes, pero vamos a introducir el tema, que además de estos autores, también encontramos a Serapion, ¿eh? Cuyo nombre, como también era árabe, Serabi, finales del siglo XI, para que vayamos situando la Baja de las Medias, ¿eh? Y escribió una obra traducida en latín con el nombre de Libre de Medicamenti Simplicitus. Estas son traducciones que se pueden traducir en latín, si se ve el original, pueden utilizarse otros términos, pero este es curioso, es el libro de Medicamenti Simplicitus, prácticamente lo que habla es de plantas. Que a veces las traducciones, los títulos que le dan, a veces cuando el original árabe tenía que ver poco, pero bueno, como aquí no se ha encontrado el original árabe, quedamos con el nombre de Serabi, del libro de Medicamenti Simplicitus, o sea, de las plantas. Y otro, también que tiene un gran interés, que también es del siglo XI, Hermasel Floridus, título también muy sugerente, y este habla ya específicamente de 77 hierbas, 77 hierbas y especias. Atribuido a Odo de Meo, tengo el título de Viribus Herbario. Título muy interesante, y más tarde, evidentemente aquí tenemos ya la obra de Averroes, Aicena, Maimónides, Averroes, nos vamos quedando con nombres, también Injátima, Injátima, los dos, uno con el otro con el M también, estuvo en Almería, que también se entra en Naturopatía TV, y veis la conferencia, pues también hablo también de este autor también árabe, que perfectamente, perfectamente, pero como ya sabéis, a los naturopatías, a mí personalmente, que investigo la historia de la naturopatía, pues hace historicismo, es complicado cada cosa, en su contexto, porque la palabra naturopatía no existía antes, se le puede atribuir, pero no existía hasta prácticamente principios del siglo XX. De acuerdo, contazo, en la obra de Averroes, Nación Córdoba, con datos históricos, siempre se le ha denominado, y que lo pongo entre comillas, como el comentador, por excelencia de Aristóteles, famoso libro, el Kitab Alcuyillá Arctip, que aquí lo que hace es unir las dos escuelas, tanto la de Aristóteles como la de Galeno, el libro es conocido, coloquialmente como el Colich, que es la versión latina, que data, figaro del siglo XIII ya, aquí está la portada del libro, es muy interesante leerlo, está traducido al español también, y como, es que ese era el libro que en aquella época, este señor era, no, este hablaba de ciencias de la salud, y de ciencias de la salud hay una parte que correspondería perfectamente a los principios, fundamentos y prácticas naturopáticas, que le guste leerlo, o lo recomiendo, que es muy interesante. Pero esto son, como estamos comentando, la base, el contexto, histórico, la obra donde surgen los regímenes, sanitatio, régimen sanitatio, régimen de salud, ¿de acuerdo? Otro régimen sanitatio, aquí se ve muy bien, como se escribía en el latín medieval, régimen sanitatio, aquí un régimen sanitatio, también conocido era el de Maíno de Maniere, que es su nombre, este era el nombre original, pero más conocido como Magnino Mediolarensis, este era profesor de la Universidad de París, en el siglo XIV, está volado ya, en el siglo XXXXI, y este fue el libro de Diaitia, y lo dejan en el original griego, Diaitia, para escrito en latín, evidentemente, del estilo de vida, dice, este fue, podríamos decir, el libro de higiene de vida, o estilo de vida saludable, sería la traducción literal, más extenso y estructurado de toda la edad media, o sea, el bajo medievo, que se llama, fue escrito aproximadamente entre, hay una década ahí, entre 30, 1330, 1240, o sea, del siglo XIV, y este está basado en el canon de Avicena, y en el régimen sanitatio, de Arnargo de Milanova, que veremos posteriormente, creímos que, había muchísimas obras, unas se copiaron a otras, y se basaron muchas de ellas, y vamos a ver algunos regímenes sanitatis, antes de entrar, Arnargo de Vilanova, Arnargo de Vilanova, Arnargo de Vilanova, que es el más representativo, donde se ve claramente, después viene la bibliografía, donde podemos ampliar, pues lo que está aquí comentando, este régimen sanitatio, para don García Álvarez de Toledo, este primer duque de Alba que hubo, el famoso duque de Alba, y fue elaborado por licenciado Antonio, y escribe, transcribo directamente, de ese español medieval, romance de aquella época, dice, aquí señor presento vuestra reverencia, en breve escritura, y la más breve que he podido, lo que sé de presentar y escribir, sobre las cosas no naturales, es decir, la bebida, la comida, los alimentos, el aire, lo que respiramos, excreciones, secreciones, evacuaciones, reacciones anímicas, le va a explicarle cómo funciona, y dice, el régimen de salud, que es la traducción del régimen sanitatio, no quiero traducirlo como por las pernas de salud, porque eso es el sexto de hicimos, evidentemente, pero es el fundamento, está basado, como he comentado antes, en las seis reyes no naturales, que describimos antes y las describiremos después también, y el régimen de salud, siguiendo las seis reyes no naturales, del corpus hipocráticos, abordaba que, comentando, el aire y el ambiente en que debía moverse el duque, el modo como debía dormir, incluso también estaba recogido, como hay que dormir, de qué manera, esto ya no va sonando, una singular recomendación para la realización de actividades físicas, ejercicio físico, deporte, ya no va sonando, que es la práctica naturopática, y aquí, evidentemente, como siga, Arnaldo de Vilanova, que también le da mucha importancia, evidentemente, al ejercicio físico, y aquí, aparte de Arnaldo de Vilanova, también se basa, también se basa, este régimen sanitario de Bernardo de Gordo, que después, al final, hay una cita muy interesante, que ahora vamos a quedarnos con el nombre de Bernardo de Gordo, que el libro se llama, Liber de Conservatione Vita Humanae, o sea, el libro de conservación de la vida humana, y recomendaciones de todas las cosas que hay que comer y beber, bien, programa de salud, empezamos, el videojorenaje de primera parte, alimentación, planta, y vamos poniendo en el programa, por lo que tiene que hacer la persona para recuperar, mantener, y acrecentar su salud, que es nuestro objetivo como profesionales naturópatos. Ya aquí está, subrayando seis, no olvidaros con este nombre, seis no naturales, que parece seis cosas no naturales, porque las naturales se refiere al cuerpo, y las no naturales las externas, como estamos viendo, le da mucha importancia, que al final convergen las dos, que las no son importantes, nos quedamos con este primer régimen sanitático, queda claro, y fundamenta, fundamenta lo que hoy en día los naturópatas realizamos con base científica. Hay otro más, y aquí dice lo que conviene en el ejercicio, digo para que después lo lancemos con, lo lanzamos con Arnard, o lo que vi la nova, textual, cito textual, no hace falta leerlo, porque no es complicado, y además, como esto compartimos, mi vida humana, pero en aquella época, la península ibérica éramos todos, teníamos prácticamente, ya hablábamos lo mismo, sobre el tema, la importancia del ejercicio, para la conservación de la vida humana, del calor natural, para poder dormir bien, para eliminar también las superfluidades, que le llamaba, las superfluidades, la tosemia, que hemos hablado, la tosemia, cómo se elimina, los vicios, para mantener la juventud, un envejecimiento saludable, se dictó un gran gozo, ayudarle a la salud, contra todos los males, enemigos de toda la ansiosidad, o sea que prácticamente, como podéis observar, la bondad del ejercicio físico, que no es un descubrimiento de hace poco tiempo, que esto ya, en aquella época, evidentemente, se desarrollaba en el régimen sanitario, que los naturopatas, siempre esto lo hemos mantenido, con el nombre actual de naturopata, y con el nombre que teníamos antes, que era saludador, y con el nombre que teníamos antes, que era mutatavi, o sea que siempre, los mutatavi, la primera clasificación, que se hace en Córdoba, en el siglo, tiene el siglo X, no, en el siglo X, en el siglo IX, en el año 1000, clasificaba las profesiones que había, entre comillas de sanidad, y ahí incluía al mutatavi, estaba el tabi, que era el médico, el sabio, y lo diferenciaba muy bien, del curandero, el mutatavi, por eso, esto lo llevamos practicando, desde siempre, y la importancia, lo dejo aquí, para que se vea claramente, lo bien, porque compartimos la península ibérica, hablábamos lo mismo, la bondad del ejercicio, que es importante, y también, evidentemente, este escrito, que estamos comentando, pues también recoge, recoge indicaciones, de las funciones íntimas, naturales del buque, y esto, evidentemente, hecho con extrema delicadeza, porque hay que, en su justa medida, contemplarlo, escribirlo, y decirlo, y eso también era muy característico, de los reguímenes sanitatis, bajo medievales, tenía en cuenta, todos los elementos, estamos hablando de la vida de la persona, de la naturaleza de la persona, para que, tuviera ese estado, óptimo de salud, que se llama la higiene de vida, vamos a ver, ahora, aquí pongo, este, este dibujito, lo que dice, dice, el arte de conservar la salud, reguímenes sanitatis, evidentemente, no es conservarla solamente, está hablando de la edad media, recuperar, conservar, evidentemente, que es un importante, mantenerla, y evidentemente, acrecentarla, y aumentarla, y aquí, como no es esto, a contaros, que esto es importante, que viene recorrido también, dice que, en la historia, que el duque debió quedar, tan satisfecho, con el reguímenes sanitatis, del licenciado Antonio, que le pidió, oye, ¿me puedes ampliar un poquito, esto más que me interesa? es lo que hablamos antes, de recuperar, mantenerla, acrecentar, y es que me interesa, ¿eh? ¿para qué? Pero usted, pues yo quiero un poquito, algo más amplio, dedicado, para tratar que dice, las virtudes, propiedades, de las cosas usuales, es decir, cómo tengo que comer mejor, cómo tengo que beber, así como, de los vegetales, y animales, y otras adiciones, ¿no? Y cómo puedo, aumentar mi salud, también, con mi estilo de vida, que lo decía, lo que dice, ¿me puedes un poquito ampliarlo? Que eso es lo que decimos, la consulta del naturópata, cuando una persona viene, recuperada de su salud, evidentemente, tiene que estar suficiente, motivada, para seguir, no solamente manteniendo su salud, sino acrecentándola, porque eso es importante, la salud como tal, ya no entre las definiciones, de la OMS, que la salud es algo más, que ausencia de enfermedad, porque bueno, hoy en día, pues bueno, eso parece que se ha olvidado, y se ha dejado en el pago, que no recuerdo, y simplemente, venga, a curar enfermedades, pues eso es importante, y destacar, esta ponencia, tan interesante, sobre el tema de remesa, y estátivo, el contexto histórico, la antigüedad, y esto es aplicable, perfectamente, hoy en día, porque los naturópatas, lo que hacemos, y lo que realizamos, con todas las herramientas, que hoy tenemos los naturópatas, con base científica, y esto es probablemente, y quiero algo más, ¿cómo me lo puedes hacer? Me lo he puesto, y entonces le escribió, el licenciado, Antonio, le dio el nombre, de opúsculo de cocina, y aquí hace referencia, como evidentemente, no podía faltar, al cuerpo hipocrático, y a los propios inscritos, hipocráticos posteriores, de Galeno, Racé, Aderroé, Mesúe, y otros, pero destacando, principalmente, se puede leer, también se puede leer, Isai Raeli, el famoso, Liber Dietarum Universalium, también muy interesante, y el Liber Dietarum Particularum, y Alcanum David Senegue, también recomendarlo, esto no tiene desperdicio ninguno, pero lo que es curioso, es tanto, el universal, como el particular, que se puede traducir, Libre Dietarum, de la dieta, no de las dietas, es del estilo de vida, a veces se confunde, dieta significa, estilo de vida, ahora se confunde, dieta que es, primero usted tiene que comer esto, como podemos observar, es algo más, que alimentar, o beber, en cuenta, en los reinos naturales, es decir, el aire, los que inspiramos, las relaciones anímicas, votaciones, eliminaciones, y como también decían, los antiguos, dentro de, de lo llaman, los nomóis, las costumbres, que para tener salud, es una serie de elementos, el aire, vivimos, la vivienda, para veremos algo más, y algo importante, dice la democracia, es decir, los griegos, dice la democracia, es un signo de salud, no solamente para, la sociedad en general, sino también para los individuos, que evidentemente, componen la sociedad, aquí tenemos otro, que es, el régimen, aquí lo he puesto como regimiento, por traducirlo literalmente, bueno, aquí es, régimen, régimenito, y avisaciones, para la guardia y conservación, de la salud, de buenos y nobles caballeros, pero podría vivir como régimen de salud mejor, pero bueno, lo he puesto aquí, inclusive, regimiento para conservar la salud, esto de Estefano, y aquí os pongo, esto no es un libro medieval, no, no, ni en medieval, esto es cuaderno de historia de la naturopatía, porque después, cuando pongo la bibliografía detrás, que no lo he puesto, os lo pongo aquí, todo esto, si queréis ampliarlo, entréis en cuadernos de historia de la naturopatía, que directamente a colegionaturopata.es, arriba pone blog, y ahí uno le pone ciencia naturopática, historia, y ahí hay una bibliografía amplísima, sobre todo estos temas, donde se puede ir ampliando, ¿de acuerdo? Bueno, de Estefano, pues nada más que se conoce el nombre, ¿no? Como autor, pues tampoco se sabe mucho de él, simplemente que nació en Sevilla, ¿no? Una familia vinculada, en la corte de Alfonso XI, ya podéis ver la fecha más o menos, por donde vivió, ¿no? Y hay dos escritos que se han conservado, ¿no? Uno que está dividido en dos partes, ¿eh? Que prácticamente se considera que son independientes, el primero es, sigo poniendo regimiento, por traducirlo literalmente, pero sería un régimen de salud, para conservarla, ¿eh? Y aquí está, ¿eh? La obra, ¿eh? Conservar la salud, no lo es recuperar, y aquí estaría, esos dos orígenes de la educación para la salud, promoción de la salud, que ya hemos comentado más una vez, que son conceptos de un paradigma concreto que viene de antiguo, no lo mismo promocionar la salud que prevenir la enfermedad, todo incompatible, no, son antagóticos, no, pero hay que distinguir uno de otro, y los marcos conceptuales los cuales utilizan los dos conceptos, y aquí creo que es importante, ¿eh? Una de la parte que es regimiento para conservar la salud, de que está regimiento, regimiento, avisaciones para la guardia de conservación, de la salud de buenos y nobles caballeros, ¿eh? Y esto fue relatado, para parecer, bueno, se lee un poquito, porque a veces es complicado decir exactamente, sí, para uno de estos caballeros, llamado Alfonso Pérez de Godoy, la importancia que tenían los regímenes sanitari, en aquella época, poder conservar, recuperar, mantener, como vimos en el anterior, oye, yo quiero algo más, acrecentar también, que es importante, ¿eh? Y aquí está, en la guía del régimen sanitari, secreto natural y fijaros, he puesto aquí la fecha, como os comenté antes, de 1700, prácticamente, yo le pongo aquí, 92, ¿eh? siglo XVIII, o sea, que todavía hay régimen sanitari en el siglo XVIII, ¿eh? La primera parte, siguiendo un poco con el autor, lo que estamos viendo, las cuestiones se abordan de forma genérica, aquí entran ya los baños, viajes por tierra y por mar, papel de la astrología, que es importante en aquella época, los hábitos de vida, las comidas, la edad de la persona, que es fundamental, y cómo conservarse de la pestilencia, en aquella época, evidentemente, la famosa epidemia de pestes que hubo, ¿eh? Y la segunda parte está dedicada a describir, en la traducción es, superfluidades, en griego se dice, perisomata, en el Egipto clásico, en el Egipto, en el Egipto, es el Guedú, y en el Sácrito es el Amas, que es lo mismo, traducido ya a un lenguaje, que utilizamos en naturopatía, como elemento nuclear, la tocemia, no, la tocemia es un concepto filosófico, muy ambiguo, no, hoy lo tenemos sustantivizado, y perfectamente sabemos lo de la tocemia, la endotocemia, la exotocemia, eso lo tenemos ya sustantivizado, y operamos con ello bien, pero es un concepto muy interesante, pero la gas media se llama superfluidades, eso que produce la tocemia, la sobrecarga, tanto endógena como exógena, endógena producto del metabolismo, por lo que comemos lo que hacemos, respiramos, introducimos, después la psicotocemia, como se llaman también algunos, y después la que son exógenas, por lo que tenemos en el medio, pero en aquella época llaman superfluidades, vamos quedando con este nombre, que es importante, superfluidades, aquí está la perisoma, después veremos que en naturopatía, sistematiza el concepto de tocemia, y esto se genera, como estaba comentando antes, en el lenguaje, medieval, se realiza los alimentos en el cuerpo, hasta su conversión a distintas partes de este, si es el metabolismo, y después, ¿cómo evacuarla? Algo imprescindible para el mantenimiento de la salud, C, reina o natural, secreciones, evacuaciones, corpus hipocrático, o sea, elementos nucleares de la intervención naturopática, estos elementos son claves, cuando se, valoración y monitoreo, hay que valorarlo para, por ejemplo, que elimine correctamente los residuos metabólicos, primero estabilizar el metabolismo, optimizarlo, y para estabilizar el metabolismo, un elemento clave es la eliminación, si no elimina correctamente, por lo que se llama, es un torio, pues evidentemente, difícil, que se pueda estabilizar el metabolismo, que lo primero que hacemos, es recuperar la salud, estabilización metabólica, evidentemente, es imprescindible para el mantenimiento de la salud, que sea, las evacuaciones, residuos finales del metabolismo, por lo tanto, más claro, como te habían descrito, ¿eh? Y aquí está lo documental, de quién sistematiza todos estos conceptos en la naturopatía actual, en el siglo ya XX, ¿no? En el primer tercio del siglo XX, pues aquí tenemos la obra, llamado Tosemia Planect, de George Tillberg, que lo sistematiza, las distintas fases, fase 1, fase 2, de la tosemia, y todo lo que ya es naturopatía, pues estudiamos, y sabemos cómo llevarlo a práctica, aquí está lo autólogo, digo que, ¿eh? Como el objetivo es, de esta ponencia, ¿eh? Reimen Sanitat, el fundamento del programa de salud, la intervención naturopática, o sea, en el proceso de intervención naturopática, hay que introducir, evidentemente, quién sistematiza todo esto en la naturopatía contemporánea, porque tenemos a Tilde. Y otro de los escritos, ya que estaba comentando, que está dividido en dos tratados, el primer tratado es un régimen sanitatí, para el arzobispo de Sevilla, que pidieron el nombre que le ponen, la salud corporal, y de andangélica persona. Este está redactado en dos grandes partes, una primera es dedicada a lo que Estefano llama conciliación civil, compatibilidades alimentarias, principalmente, lo llaman calidad y cantidad, ¿no? Alimentar la ley de la cantidad y la ley de la calidad, construida, principalmente, por la alimentación adecuada a la edad, que es algo importante de esto, complexión del arzobispo, y otra denominada, mundificar. ¿Y eso qué significa? Pues como el arzobispo tiene que eliminar todo lo que está en ese momento comiendo. ¿Por qué? Porque no se elimina correctamente, porque puede producir ese equilibrio en los humores. Los humores están dentro, lo llaman las enres naturales. Ese equilibrio de los humores, ¿por qué? Porque no se elimina correctamente y no se metaboliza. Por lo tanto, este libro es muy interesante, en el que le explicará el arzobispo cómo tiene que hacerlo, el régimen es de qué tiene que comer, de qué manera, cómo adecuado para su edad, su constitución, compleción, y después cómo tiene que eliminarlo. Interesante. Tengo también otro régimen sanitatis, que es el de Meir Algades, que es el regimiento general para todo hombre y todo tiempo. Y fijaros qué reflexión tan interesante. Lo pongo literalmente, extraído, no tiene desperdicio ninguno para todo hombre y todo tiempo de comer la carne, el pescado, que se puede comer y que no se puede comer. Los tiempos, como dice, de las calenturas, el tiempo frío, cuándo se debe, si se debe comer más, se debe devolver menos. Sobre cómo comer, después de comer, espera, bien madura y buena manzana. Creo que es curioso cómo lo especifica tan claramente. Después aquí destacar, aparte de la comida, todo el tema de los frutos, importante que no se refiere solamente a dietética. Lo estáis observando, a veces está normal. Está la historia de... No dormir en casa muy húmeda, especialmente en invierno, guardarse el aire muy frío y el aire muy caliente, beber agua fría. Aquí es importante destacar los requiemensos de dietética que ponían en cuenta todas las variables que inciden en la salud. Se le denomina en aquella época la SEM, red no naturales. Y hoy le denominamos desde los indicadores de estado de salud, determinantes de la salud, que estarían dentro de los indicadores de estado de salud están los determinantes sociales de la salud también, los factores ecológicos, los factores ambientales, los factores emocionales y todos aquellos factores evidentemente que inciden, que clásicamente se han llamado la SEM, res no naturales. Y aquí he hablado de esta verdad, aquí contiene de calentura, contiene de olé, hacer, se llama OZIMIEL, OZIMIEL, ¿no? Utilizando la miel es lo que ahora le llamamos un melito, o un OZIMELITO, lo que se llama en naturopatía, están los melitos efectivamente y los OZIMELITO, ¿eh? Los estudiantes naturopatíos que me están escuchando saben perfectamente que me estoy refiriendo con el melito y el OZIMELITO, si no miramos los apuntes, saben perfectamente. Bueno, y el máximo exponente de toda esta literatura del régimen sanitario lo comentamos al principio, Arnaud de Vilanova. Y aquí, pues, todos, aquí tenemos Arnaud de Vilanova, Arnaud de Vilanova, él estuvo en la escuela de Montpellier, ¿eh? y todos esos escritos higiénicos, dietéticos, ¿eh? Bajo la denominación de régimen sanitático, prácticamente se conocen tres, de los cuales uno es que se le atribuye directamente ahí, los otros son, hay cierta duda de que sean auténticos también de él, pero bueno, en principio se le atribuye en tres, pero uno es seguro que lo tiene, ¿no? Analizaremos el más conocido que es régimen sanitático al rey de Aragón, es decir, esta obra, pues, la compone para el rey de Aragón don Jaime II, aquí está, nos le ató la historia, ¿eh? Fijaros el nombre en la traducción, para la gestión de la salud, no le digo que era para curarle, no, gestión de salud de su amigo, porque era amigo Jaime II de Aragón. aquí está otra portadita de los regímenes sanitáticos, recoge las normas higiénicas, ¿eh? Que hay que respetar, llevar a cabo y poner en práctica, ¿eh? Para lograr y después mantener un óptimo estado de salud, ¿eh? O sea, un estado óptimo de salud, es decir, esas son las reglas que tiene que seguir, ¿eh? Más apropiado, por ejemplo, aquí pongo alguna, ¿no? Y de a fin de elegir primero, el lugar más apropiado para extravesar la corte, sea el aire, el medio ambiente, sea el ecosistema, sobre el régimen de ejercicio físico, el baño, la comida, el sueño y las emociones, sobre qué alimentos y bebidas son las más saludables. En definitiva, aplicar el esquema de las sedes no naturales, ¿eh? ¿Por qué? Porque estas afectan, como él decía, con aquí entre comillas, cosas que necesariamente afectan al cuerpo queramos, ¿no? Si afectan al cuerpo, pues evidentemente hay que mantenerla en equilibrio dinámico, lo que ahora se llama alostasis. Alostasis, diríamos, ese paso un poquito más de la homeostasis, que es un concepto clásico, homeostasis, ¿no? A la naturopatía utilizamos el término y hablamos de alostasis, como un equilibrio más dinámico, ¿eh? Y fijaros que ya se recoge un poquito ahí toda esa literatura. Y esta obra, pues está destinada, como comentaba antes, a rey Jaime II de Aragón. Y como son, como hemos visto, personalizados, especialmente adaptados para la comprensión corporal y a las condiciones de vida del rey, van a estar a su libro como el modelo de rey ama. El título era como base y fundamento del programa personal de salud. Y se recogen las normas higiénicas para mantener la salud del monarca, no genérico, es decir, no del protocolo. Todo el mundo, es un protocolo y todo el mundo lo mismo, ¿no? Ya aquí vemos una característica muy importante, aparte de lo que se utiliza, el concepto de personalizado, ¿eh? Reglas sobre el lugar más apropiado, como comenté antes, ejercicio físico, el baño. Y, aparte de las emociones, el sueño, las cualidades salutíferas de los principales alimentos y bebidas. Qué curioso, ¿eh? Vamos a darle para atrás. Efectivamente. Y la obra, pues sigue este esquema, como estamos comentando, ¿no? No habrá que olvidar el medio ambiente que es clave, el medio ambiente y ya lo está restableciendo que la importancia que tiene la salud, ¿eh? El intercambio, ¿eh? Que hace la persona con el medio, es decir, adaptó al medio de una manera evolutiva, como decimos, adaptativa, correcta, pues evidentemente va a funcionar correctamente el organismo, la adaptación es correcta, ¿eh? Dinámica, equilibrada. Aquí me estaba acordándome de las estructuras disipativas de Prigoyín. Y después también, aparte del medio ambiente, pues lo que hemos comentado, la actividad corporal, ¿eh? El masaje, que ya lo va introduciendo también, no le voy a hablar de las anteriores también, pero aquí lo especifico de la mente, el baño y el masaje, ¿por qué? Porque despierta el apetito y dispone al organismo para la recesión del alimento, la bebida, teniendo en cuenta la digestión, que sí, el reposo, y el sueño importante, sueño y vigilia, ser rehenno natural, es una de las seis, sueño y vigilia. El sueño, reparar la fuerza, y aquí también, el ejercicio físico, que para hablar de Vilanovi, va a que los demás, pues también tiene un interés importante y lo destaca, ¿no? ¿Y para qué sirve todo esto? Pues evidentemente para esperar la superfrutitatis corpore que se ha acumulado, es decir, la tosemia, que es lo más importante, si eliminamos la tosemia, aumenta la vitalidad, o sea que el coeficiente de vitalidad es igual a 50 partidos por Nt, el nivel de tosemia. Si para subir la vitalidad gane falta, puede disminuir la tosemia, es una ecuación sustantivizada y cuantitativa. Y por último, es necesario también regular los movimientos que le llamaba anímicos, y pongo otro texto, el capítulo 11, anímico, psicosomático, que evidentemente si no se regulan correctamente, repercute de forma negativa a nivel cuerpo, lo llaman somatizaciones. Siempre, no olvidar, el cuerpo es hipocrático, ¿eh? siempre decía, como regla, tiene que ser dedicada, no hacer nada en exceso y saber oír, interpretar la voz de la naturaleza, clave y fundamental, un naturoparazón, como decía antiguamente, decía, somos vicarios de la naturaleza. Y la mejor forma de regular las funciones vitales, ¿cuál es? Porque usted, pues, escucha la naturaleza y vivir en armonía con la naturaleza. Pero vivir en armonía, como ya comenté otra vez, como alguno está, se lleva la mano a la cabeza con tanta tecnología, ¿no? No está volviendo al primitivismo, no confundamos este concepto con primitivismo, ¿de acuerdo? Y aquí ya un poco relatando los capítulos, pues, yendo al capítulo primero, ¿eh? Pues, habla, como comenté antes, cuál es el lugar idóneo que tengo que elegir para vivir, en este caso, pues, para tener su porte, ¿no? Las características del aire, que es fundamental, ¿eh? Y lo que dice en el texto, lo que hay que tener en cuenta es reír, para conservar la salud y alargar su vida, ¿eh? Acordar los métodos para alargar la vida, Wandine Kim, es la lesión del lugar de residencia, ¿por qué? Porque la calidad del aire es fundamental, ¿por qué? Porque el aire es necesario, ¿eh? ¿Cómo le dice? Porque entra por la boca y nariz a través de la respiración y se encamina al corazón, mezclándose con los espíritus existentes de quienes van a depender toda la fuerza de la vida corporal, que ahora hemos hablado muchas veces del prana, la energía que llega, ¿no? Que entra, porque lo tiene muy clarito, el concepto griego, el concepto griego que se puede equivale perfectamente a chi, chino, o a prana, es neuma, neuma, el aire en todos los sentidos que Arnaldo de Villanova puede estar significando. Y habla del aire, si es templado, si es frío, todo esto es muy importante para la salud y concretamente adecuado para el equilibrio psíquico, porque todas las operaciones del entendimiento ya sean de aprendizaje, de juicio, de toma de decisión, dependerán parte del medio ambiente que se realice. Fijaros de qué fecha estamos hablando, de qué fecha estamos hablando. Y finaliza ya el capítulo con las recomendaciones sobre los cuidados en relación con la estación del año que es importante, la vestimenta, otro indicador del estado de salud muy importante que las naturópatas utilizamos y las características temperamentales, constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el capítulo tercero del régimen sanitario pues aquí ya se trata, ya va avanzando, como estamos viendo, va por parte ya el baño, el masaje, el masaje como complemento ideal del ejercicio físico, incluso fijaros donde llegan de Vilanova, que esto puede en un momento dado compensar la falta de ejercicio físico, qué curioso. Y se lo puede como actualmente en el baño para recuperar el organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una importante emisión, es útil la palabra higiénica, fijaros lo que dice, limpia los poros para la sudoración producida por el ejercicio físico, qué curioso como introduce el baño y el masaje en el régimen sanitario. Después introdujo también el baño de vapor, que el baño de vapor también es muy importante y por qué es importante aquí el baño de vapor. Estamos aquí, sobre el baño de vapor se ha ido un poquito para arriba, aquí el ejercicio físico, el baño de vapor, aquí está. Cuenta todo el tema, cómo hace, aquí está, ahí va, el tema ese y el baño de vapor, el baño de vapor es muy importante, porque el baño de vapor lo que hace es, aquí no realiza ningún tipo de heredito físico y no suda, pues evidentemente con el baño de vapor también se provoca la sudoración y como consecuencia de la eliminación que utiliza la palabra tocina, ellos le llaman superfluidades. Aquí pone unas excepciones concretas y termina, termina el capítulo, transmitió unas recomendaciones acerca de la temperatura del agua para el baño, que no debe estar evidentemente ni caliente ni fría, como le dice, tibia, lavándose las piernas, las plantas de los pies, todos los días, los oídos, los ojos, de lavarse diariamente, qué importante, ahora mismo nos parece casi, 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 casi no más, pero fijaros la época que se está diciendo, lo llaman los hábitos higiénicos dietéticos, recogiendo una regimen sanidad y lo podemos observar para recuperar la salud, mantenerla creciente a la regimen sanidad y lo que utilizamos son los medios naturales que hoy en día por los naturopatías que se funda la naturopatía con el nombre concreto a principios del siglo XX es lo que utilizamos y anteriormente como podemos observar siempre se ha utilizado como tradición y aquí en español estaba la figura que comenté antes de los saludadores incluso también cómo hay que lavarlo de qué manera y cuál es el momento más adecuado pues evidentemente al terminar la sesión del ejercicio físico y en cualquier caso nunca después de las comidas o de la cena no suena eso que sea ahora no suena un montón y ya los siguientes capítulos pues va recogiendo pues el orden de cómo hay que beber y cómo hay que comer ¿eh? de qué manera hay que hacerlo porque si hemos hecho ejercicio físico evidentemente para que comer recuperar la fuerza prepararla hay que evacuar ¿eh? evidentemente porque el ejercicio provoca las ganas de comer en lo que se llama que uno dice lo que llamamos hambre ¿eh? lo cual no es más que una embajadora de la naturaleza que viene a notificar la necesidad de la comida o del mantenimiento observaciones más más perfiladas más curiosas y más interesantes esto es una cosa cuando lo vamos viendo ¿eh? y se va estudiando bien cómo llega un momento que se ve esas raíces como en ese momento cosa que parece oye pues parece que se ha perdido un poco todo esto bueno ahora se recupera con la promoción de la salud con toda esta cosa y como estábamos comentando los restantes ya capítulos ¿eh? hasta el 17 pues ya se recogen los contenidos por ejemplo del capítulo 5 cómo dormir y velar lo que es el sueño y la vigilia otro de los de las enrednos naturales el sexto de cómo se eliminan las superfluidades del cuerpo pues es decir la tocemia evacuaciones secreciones de las reacciones anímicas fijadas en el séptimo de cómo se han de llevar los accidentes y pasiones del ánimo de los géneros de comida en general los granos con los que se suele hacer el pan las legumbres la forma de comer la fruta los guisados los genomes de escudillas que se hacen con las verduras las raíces como se utilizan las diversidades de carne los alimentos que tomamos siguiendo esto de húmedo caliente frío del comer de los pescados de los sabores y alobos y del orden del beber como podemos observar el régimen sanitatis pues recoge lo que hoy en día los naturopatás pues hacemos decir que es una continuidad histórica ahora con el nombre que tenemos profesionales igual que otras profesiones también lo cambiando de nombre por la nuestra por el nombre de los naturopatás esto es una continuidad histórica como podemos observar y sirve de de base del del programa personal de salud que aplicamos en el proceso de intervención naturopática régimen sanitatis o de salud que también se llama y otro concepto que comenté al principio para que no se olvide de régimen sanitatis que los benedictinos también o la regula vitae son conceptos medievales como tal como estamos comentando a partir del siglo XI en la baja edad media no olvidemos que la edad media empieza con la caída del imperio romano y dura prácticamente hasta la caída de de bizancio y los reyes sanitatis pues empiezan siempre al principio cuando empiezan a la edad media se llama la baja edad media como tal y a modo de conclusión pues lo que estoy comentando el rey mensalitatis de salud es el precursor de lo que hoy denominamos naturopatía es el programa personal de salud esto como resumen queda claro y una pregunta que hacen y me han hecho muchas veces y aquí pongo la respuesta tal vez un autor que vimos antes vimos antes Bernardo de Gordo citamos también de los regímenes sanitáticos es la pregunta de por qué esto se perdió no, se ha perdido porque los naturopatas lo mantenemos como tal siempre dice bueno y por qué otros no lo dejaron lo abandonaron no sé yo cuando esto prácticamente pues estaba todo el mundo porque el naturopata como tal como figura no existía pero existía el saludador después estaba el físico recordemos cuando Alfonso X el sabio va regulando una de las regulaciones que hace es las profesiones las que ya va a llamar sanitaria y si regulamos los físicos especieros y cirujanos físicos pues traduce por naturalistas naturales físis pero tenía otra denominación otra traducción y aquí os pongo la pregunta que siempre nos hacemos el régimen sanitario como metodología de salud no sigue adelante por el salina siguieron por los naturopa de que fuimos conservando la tradición y que actualmente pues lo tenemos como elemento central de salud para algunos autores la causa fue que se comenzó a poner el énfasis en la sanidad pública y se olvidó que no existe sanidad el público en el sentido de que se confunde salud con sanidad la salud yo tengo salud también en salud en la comunidad pública porque el público depende de las personas no existe el público como te dice la sociedad las sociedades son las personas que constituimos las sociedades como tal por lo tanto uno dice pero hay otro por ejemplo aquí cito a Bernardo de Gordo en el 1307 1308 dice textualmente medici nostri tempori non cura sin el régimen sanitatico evidentur age quote non citib lucru vamos a seguir con el latín así viene la traducción después que traducido quiere decir hoy en día los médicos son más reacios al empleo del régimen de salud en su práctica la razón es que en su opinión no tienen beneficio alguno con ello buscan más pues curar enfermedades especialmente fiebre y estamos hablando del siglo XIV que la sociedad después hay una tesis doctoral muy interesante si ahora me acuerdo ahora el nombre la universidad de Salamanca lo explica claramente y dice ¿y por qué se abandonó en aquella época? bueno lo abandonaron y lo seguimos los naturopatás practicando y recogiendo esta tradición lo que pasa que es una naturopatía como la hacemos en España que celebramos el centenario empieza en 1922 pues evidentemente no empezamos de pronto aparece la ciencia que aparece tiene una tradición histórica en naturopatía le llamamos el criterio naturopático de la cultura medieval como estamos viendo aquí criterio naturopático la historia de la naturopatía empieza con en Grecia no decimos empieza porque la naturopatía se acuña al término y cuando empieza anteriormente que ha hecho un criterio naturopático dentro de la ciencia sanitaria que decimos antes ciencia de la salud que añadimos por lo tanto evidentemente hasta que 1922 España empieza a nivel internacional pues tiene una raíz más histórica en 1848 con la naturaleza y el cunda alemana después con Benedicto Lucas un yartére y vino naturopat el sendero a la naturaleza evidentemente ha habido una continuidad histórica como comentaba antes en España con la figura de los saludadores saludadores ante los mutatadví que prácticamente era lo mismo era una continuación histórica y hoy en día pues con base científica muy bien desarrollado como digo antes trabajamos con 18 indicadores del estado de salud y a partir de ahí pues desarrollamos el programa personal de salud siguiendo prácticamente a nivel de lo que llama la esencia la esencia de los regímenes sanitarios y ante la pregunta de la unidad ¿por qué aquello? aquí lo tenéis ¿no? y está hablando del siglo XIV en cuando se abandona porque lo dice Bernardo de Gordo 1307 1308 lo pongo en latín y después la traducción ¿eh? de régimen sanitario porque se abandona pero que con auturopatá tenemos aquí nuestras raíces y nuestros fundamentos y ya para terminar pues no hay que olvidar que bueno que si hoy en día una verdad que era un régimen sanitario como le explicaba lo tuvieron Jaime II el arzobispo el duque de Alba por destacar uno y muchos más evidentemente hoy en día con bases científicas con bases científicas aquí hay que consultar pues para más información consulte usted en España al profesional naturopatá colegiado que le indicará el programa de salud que mejor se adapta a sus necesidades naturales de salud como hemos dicho los regimen sanitarias esto es para el arzobispo da el duque me puede usted ampliar un poquito más si yo se lo escribo y el otro también como dice Andrés Villanova exclusivo según la completud la constitución de don Jaime segundo Aragón que le sumó de tal que interesante esto va a ser alguno más que fue el que lo tradó también al catalán por lo tanto para más información consulte al prioritar naturopata colegiado y ya con esto voy a terminar esta ponencia sobre este tema sobre la historia de la naturopatía un poquito de estas raíces lo que hacemos de qué manera lo hacemos cómo lo hacemos y hoy en día sustentado todo ello con el método científico muchas gracias y hasta la próxima